En esta edición conoceremos la historia de José Efraín Y Fren Vázquez de 30 años de edad Él es originario de la comunidad de El Milagro Dos Caminos Villanueva Cortés ¿Qué nos narra la experiencia en busca del sueño americano? Cuéntenos usted por qué sale de nuestro país Y sale a experimentar el cruce hacia los Estados Unidos Estando ya en México, en ese lugar Mi recurso, el dinero que llevaba se me acabó Y ya la situación se me hizo más difícil Porque no es lo mismo uno estar en su patria con su gente O sea, no tiene ese valor o esa confianza de sus compatriotas Ya en otro país uno ya sufre quizás desprecios Porque uno es extranjero, fuera de su patria Ya no lo miran a uno como lo miramos nosotros entre los hondureños ¿Cómo fue que le pasó el accidente? Y resulta que vi pasar la máquina Cuando pasó la máquina yo me emocioné Y los que andaban conmigo también se emocionaron Porque ya estábamos cansados Pero como uno de joven confía en sus fuerzas Y la verdad que uno sea como sea siempre se agota Y resulta que cuando pasó la máquina yo quise subirme a la máquina O sea, corrí Corrí para subirme Ya tenía todo calculado Como iba a ser Ya tenía planificado como iba a ser Pero en el último paso que di a montarme a la máquina Mi pie de apoyo Mi pie izquierdo Me paré en una roca Y resulta que con mi vista Con mi visión Miré y calculé yo la roca Y dije en mi mente que era sólida Que podía yo apoyarme Pero ya luego cuando me apoyé Me di cuenta que la roca no era estable Pero ya era tarde Porque era el último impulso que daba yo Para montarme a la máquina Y cuando me apoyé en la piedra La piedra se deslizó Y me estabilizó todo el cuerpo Entonces yo Lo que hice fue montarme la máquina Con mis brazos En una escalera que tenía Porque es una máquina de vagones Y solo tiene una escalera para montarse Nada más O sea, si no se pesca uno en la escalera Y ese impulso de treparse en ella No puede Y resulta, gracias a Dios Yo me agarré de la escalera Y el problema es que Si yo no me hubiera agarrado la escalera La máquina esa me hubiera partido Porque yo había caído en el espacio Donde van conectados vagón con vagón Pero gracias a Dios Me colgué la máquina Y no me atropellé instantáneamente Sino que Por ejemplo, cuando yo me guindé Mi cuerpo lo arrastraba a la máquina Y resulta que yo hice todo lo posible Para retraer mi cuerpo O sea, para trepar mis piernas Porque las arrastraba Pero producto del cansancio Yo no pude levantar mis piernas Y me faltó resistencia Entonces mi cuerpo se iba cansando Luego Yo pensé y dije La única manera Lo único que tengo que hacer Es balancearme Porque esa máquina Tiene una presión tan fuerte Que lo absorbe a uno Que lo atrae Para debajo de ella Y entonces yo me balanceaba Me balanceaba Cuando yo calculé Que ya me había balanceado suficiente Y me podía zafar de la máquina Me solté El problema es que Cuando me suelto yo Di por lo menos Unas diez vueltas O sea, como un tronco Y cuando Dejo de girar Digo a pararme Cuando digo a pararme Como yo soy izquierdo Digo a pararme Con mi pierna izquierda Y resulta lo raro Es que cuando yo voy dando vueltas Lo que sentía Era como un ardor En el dedo gordo Y Pero yo pensé Que no era nada Entonces cuando Yo digo a pararme Me voy de un solo Y me caigo Y miro que tengo La pierna destrozada Despedazada O sea Mutilada completamente Y Ya empiezo yo A lamentarme Por lo que Me había pasado Y Resulta que Hay algo Bien grave Que sucede ahí Por ejemplo Cuando le pasa algo Los demás Que andan con uno La meta No es Andar asistiendo A las personas Que tienen accidentes Sino que La meta De todo emigrante Es llegar a Estados Unidos Entonces Si a alguien le pasa algo Él se queda ahí Como botado Y lo siento Ahí te quedas Pero yo sigo adelante Porque Desde que sale uno Del país Se programa eso Llegar a Estados Unidos No servir De enfermero Ni doctor A los demás Sufrió mucho En ese momento Si fue muy duro Para mi Porque repetí Unas palabras Y decía Que vine a hacer Que vine a hacer Porque jamás Porque jamás Esperé Que me sucediese eso Porque quizás El sueño O la meta mía No era Perder algo Sino que era ganar Pero Perdí En vez de ganar Perdí Pero lo más importante De este hecho Que quizás Si yo hubiera muerto Hubiera sido peor La situación Porque En primer lugar Lo más importante El ser humano No es el cuerpo Sino que es el alma Porque la misma Biblia dice Que alma que pecare Esa morirá Y Yo Si hubiera muerto En ese tiempo Creo que Lo único que me hubiera tocado Fue la condenación Cuando Dios Nos presente Delante de él En el día del juicio Pero Gracias a Dios Esto que me pasó O sea No es mucho Porque El cuerpo Pasa O sea Lo más que duramos Nosotros 100 años Pero el alma De nosotros Es inmortal Y eso es lo que Cuenta más Pero Estoy vivo Y gracias a Dios Me rendimbiqué Con Dios Y ahora Vivo feliz Gracias a Dios Bien Es parte De la historia Que nos ha contado José Efraín Y Fren Vázquez De 30 años de edad Él con Lari Más en los ojos Nos contó Una parte Él ya está Con su familia Sus hermanos Pues también Acá muy tristes Pero él sí Que sufrió muchísimo El huevo Fue trasladado A nuestro país Ya con su pierna Bueno Ya amputada Y son muchas historias Que seguiremos contando En este largo Trayecto En busca De el sueño Americano Experiencia En el camino Hacia el sueño Americano Experiencia En el camino Hacia el sueño Americano